En el rumbo uno de la televisión popular Dale Coparraco No No ¡Médilandia! ¡Como! Música Pal planeta H.O.M. El defensor Del género Como agua que caiga el cielo Yo te conocí Bailando pegadito Me enamoré de ti Y es que a mí me gusta Sensual Y eso a mí me pone Muy mal Dale ¡Rompe el ántico! Menea, menea, menea Menea, menea, menea Menea, menea, menea ¡Rompe el ántico! Menea, menea, menea Menea, menea, menea Menea, menea, menea ¡Rompe el ántico! Dale, Chori Que ya tú me has conquistado Sé que tú lo sabes Que eso a mí me tiene frustrado No esperes que apaguen la luz Pa' decirme lo que sientes tú Ven y dame un beso Agárrate de eso Que cuando lo pruebes te va a encantar Que cuando lo sientas no vas a parar Ven y dame un beso Agárrate de eso Ya yo te toqué Te ericé la piel Tú sabes que soy el negro Que esta noche te va a complacer Menea, menea, menea Menea, menea, menea Menea, menea, menea ¡Rompe el ántico! Menea, menea, menea Menea, menea, menea Menea, menea, menea ¡Rompe el ántico! ¡Rompe el ántico! Menea, menea Menea, menea, menea ¡Mé decades deциadra! ¡Rompe el ántico! ¡Gracias! Música 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 pegadito. Me enamoré de ti. Y es que a mí me gusta. Sensual. Y eso a mí me pone. Muy mal. Dale, rompe la disco. Menea, 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 menea. Ven y dame un beso. Agárrate de eso. Tu movimiento, rompe cintura, me está dejando tieso. Ven y dame un beso. Agárrate de eso. Bailemos pegadito y no le pare a la gente. Ven y dame un beso. Agárrate de eso. A la escondida de tus amigas tú y yo buscaremos la salida. Ven y dame un beso. Agárrate de eso. Yo soy tu Romeo y tú mi Juliana. Vámonos ya de la discoteca. Menea, 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 menea. ¡Lompe la disco! Te llegó la señal.